Con el llanto de tus ojos Que no perdí Adiós, qué triste fue el adiós Que te grité al partir Ya sin volver a llorar Partir fue regresar a mí Al recordar tu voz sin tenerte aquí ¿Quién fue que así mató nuestro destino sin razón? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué tanto dolor? Adiós, qué triste fue el adiós Qué enorme soledad me dejó tu amor Adiós, qué triste fue el adiós amor Qué enorme soledad me dejó tu amor ¿Por qué tanto dolor? Qué rico No me dejó tu amor ¿No me dejó tu amor? No me dejó tu amor